Hace poco se llevó a cabo la gran final de fútbol de la Liga MX, en donde el Club América se impuso dos goles a cero contra el Cruz Azul, en un encuentro que estuvo lleno de emociones. Una vez pasado todo el evento de la victoria, uno de los jugadores que está en boca de todos es el americanista Edson Álvarez, quien se convirtió en el héroe del partido y logró el título número 13 de la Copa para su equipo. Debido a lo anterior, infinidad de usuarios se ha dado a la tarea de conocer todo sobre el jugador, y una de las búsquedas más recurrentes en Internet es la novia de Edson Álvarez, pues su belleza conquistó el corazón de miles de aficionados. Se trata de Sofía Toache, quien conquistó el corazón del oriundo de Tlalnepantla, en el Estado de México, y a través de sus cuentas de Instagram el público puede ser testigo del gran amor que se tienen. Un ejemplo de lo anterior es que hace tiempo la pareja compartió un momento íntimo, y escribió al pie de la fotografía. ¡Feliz cumpleaños a una de las mejores personas que tiene este mundo! Que la vida te siga llenando de bendiciones y sigas creciendo día con día. Lo que resaltó de aquel emotivo mensaje fue que su novia reiteró el gran amor que tiene por el futbolista. Te deseo lo mejor siempre y quiero verte feliz, llegando a tu éxito. Te adoro con todo mi corazón. ¡Feliz cumpleaños mi amor! Arroba Edson Álvarez Sin duda, Edson tiene muchos motivos para ser feliz, pues además de ser el héroe de muchos tiene a una gran mujer que lo ama inmensamente. Con información de un 1-1 de Estado de México, Instagram y la neta noticias. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!